Verde Visions, profesionales de la visión, ópticos, otometristas, contactólogos, protésicos, le damos solución a cualquier problema visual. Conoce la ortocratología, la única técnica que te corrige la miopía mientras duermes. Tenemos una amplia gama de lentes de todo tipo y la mayor variedad de gafas de sol al mejor precio del mercado. Optometrista pediátrico, especializado en visión infatil y geriátrica. Revise gratuitamente la visión de los suyos. Progresivos personalizados con garantía de adaptación 100%. Le devolvemos la alegría de ver a nuestros mayores. Conoce nuestro programa de prevención de glaucoma. En Verde Visions, nuestro personal te asesorará e informará de cuál es la mejor solución tanto estética como visual. Verde Visions, ven y verás. Estamos en el centro comercial Elecler, al Mendalejo. Y además, ahora, por la compra de tu gafa con progresivos personalizados, Verde Visions te regala un crucero fluvial. Acércate a tu tienda e infórmate.